¡Suscríbete! Si te vas a dejar caer, ¿dónde vas a bajar? Si te vas a dejar caer, ya no rebotes... Procétete la cabeza, ¿vale? La cabeza y el cuello. Colocalo de una, pues, como este, ¿vale? Vale, pues entonces lo que te voy a hacer es... ...separa los pies que me remonten de una... ...tú calcita, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, estoy grabando... Lo tengo. Bien. Vamos a la piscina. Referencia de grabación, está todo el mundo grabando, va a saltar... ...y esta vez sí que toca agua. Hasta los tobillos. Vamos allá, tenemos la instalación bien hecha, los bloqueos hechos... ...la cuerda la tenemos preparada, perfecto. Pues ya estamos. La cuenta atrás... ¡FRI-JUR-MIN-BUTILLO! ¡JESUCRISTO! Pues ya estamos. La cuenta atrás... ¡FRI-JUR-MIN-BUTILLO! ¡JESUCRISTO! ¡JESUCRISTO! ¡FRI-JUR-MIN-BUTILLO! ¡FRI-JUR-MIN-BUTILLO! ¡Hasta los tobillos! ¡Y más allá! ¡JESUCRISTO! ¡FRI-JUR-MIN-BUTILLO! ¡FRI-JUR-MIN-BUTILLO!